Hola, qué gusto me de encontrarte, te siento libre al mirarte por cosas que recordé. Hola, me dieron ganas de hablarte, mi tentación de besarte, son cosas que imaginé. Amor, espero que no te enfades, hoy vengo de plan de amigos y quiero decírtelo. No he venido a reprocharte, no he venido a despedirme, pues creo que ya me voy. No he venido a reprocharte, no he venido a despedirme, pues creo que ya me voy. Hola, qué gusto me de encontrarte, me siento alegre al mirarte por cosas que recordé. Hola, me dieron ganas de hablarte, mi tentación de besarte por cosas que recordé. Amor, espero que no te enfades, hoy vengo de plan de amigos y quiero decírtelo. No he venido a reprocharte, no he venido a despedirme, pues creo que ya me voy. No he venido a reprocharte, no he venido a despedirme, pues creo que ya me voy. Y gozulado, allá por la colonia, viviendas populares. Populares, populares, populares. Sasa.